Sí, tiene que aparecer. Lo que pasa es que hay dos maneras de hacerlo. Si atendemos al artículo 2.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el contrato, siempre que sea superior a cuatro semanas, deberá figurar el salario base, los complementos, así como la periodicidad del pago. No obstante, también se permite, por el artículo 2.3 del Estatuto, que se haga una referencia en genérico al convenio colectivo. Es decir, podría venir una frase como salario según convenio, pero siempre tiene que especificar cuál es el convenio de aplicación en la empresa para que el trabajador pueda comparar su nómina con lo que establecen las tablas salariales del convenio.